Hola que tal gente, si bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en el canal del Fede Games El día de hoy traemos un nuevo juego aquí al canal llamado Champions of Anterior Muchas gracias a Ubisoft por darme acceso a este juego Y pues bueno, somos privilegiados gente porque somos uno de los pocos que lo están prejugando Así me gusta a mi decirlo Pero bueno, vamos a darle a los primeros instantes gente Y a ustedes deciden si más adelante se lo compran o algo Porque aquí los especialistas son ustedes, ¿no? Ya más o menos medio le expliqué al menú Pero no le he explorado nada al juego Entonces vamos a descubrir de qué se trata Juntitos así, agarraditos de la mano Vamos a darle una partida, dificultad normal Ya sabemos que no hay que hacerle los valientes Ya me callo Estas cosas hacen, solo los tres de ellos al principio Vargas, un viejo sergeante de armas de la legión de la legión Se convirtió mercenaria cuando la legión se rompió Ahora es un guerrero perdido, buscando una justa causa Lo que es un bello, porque él quería una pelea muy buena El hermano Anselm, un monstruoso guerrero, no el tipo de sentimiento en su cama. Se fue sacado de su tribu de frontera en cuenta de que cometió un crimen inundable. Se fue vegetariano. No hay nada que le gusta más que un buen carretero, y le llamó a la lluvia con su gran hombro. En una forma de paz y muy espiritual, obviamente. Nusala, cansada de pincar la santa de todo, este antiguo guerrero desierto dejó para viajar el mundo, las partes sin la santa. Ella encontró aceptación sin juicio, viajando con los otros dos, mientras que ellos le gustaban que podían caer en un par de 200 metros. Cada de los tres venía de Antares. Cada tenía sus razones para salir. Ahora, todos se escucharon las sirenas de la casa. Bueno, digo eso. También había la desgraciada impulsión con la Duchess de Threepvale, un vasco de vegetales de winter y una pieza perdida. y una pieza de pedazos. En todos modos, Anselm recordó este lugar. Pero los tiempos cambian. Ah, ahora. Visita la hermosa Antares. ¡Vamos por las montañas de troja infestadas! No se menciona los bosques llenos de goblines y bandas. ¡Vamos por las ruineras pintadas y los esqueletos llenos! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Eso fue el bienvenido que tuvieron! ¡Eso sufició a ellos bien! ¡Bien! ¡Porque no hay nada que un campeón le gusta más que la oportunidad para un buen viejo héroe! ¡Sí, sí, sí! Ok, entonces somos tres viajeros. Tal vez escogeremos entre los tres. Me llamó más la atención la muchachona. Este... Que regresan... Para... Pues vaya a hacerse los héroes. Para traer orden, Anteria. Vaya. En la guerra. Asidiar. Está permitido. Si no puedes atacar la capital de un enemigo todavía, asalta las tierras que lo rodean y hazte fuerte. No, no, no. El fedelobo es bueno. El fedelobo no va a hacer nada de eso. Es más, si no puedo pelear... Me voy a quedar parado nada más. Sin hacer absolutamente nada. Claro. Les digo gente, este gameplay es para mostrarles cómo está la onda más o menos. Y ustedes que decidan si vale la pena o no. Ustedes lo deciden, muchachos. Recuerden que este juego no lo encuentran en Steam o alguna otra plataforma. Lo encuentran en la plataforma de Ubisoft Uplay. O sea, Uplay. Mucha gente cuando se trata de juegos de Ubisoft me dicen Oye, fedelobo, como que no entiendo. ¿Dónde lo descargo? ¿Dónde hago esto? ¿Dónde hago lo otro? ¿No? Es ahí precisamente, muchachos. Hay pobrecitos. Bueno, eso fue corto. ¿De nuevo? Todo este grito y corriendo. Comienza a ser viejo. ¿Crees que es la pose? ¿Tú demasiado, tal vez? Fue bastante impresionante. Podríamos preguntar cuando los encontramos. ¿Sabes? ¡No! ¡Para una respuesta! ¡Para una respuesta! ¡Para una respuesta! Entre todos estos muchos años! Tengo un ejemplo para que todos ayuntamos el marcar. En los unos años y los ¡Claro! Bueno, esos bandidos hicieron bastante la mierda de este lugar. Ellos realmente merecen una buena batalla. No hay excusa por la inclinación. Hmm, deberíamos dividirlos y encontrarlos antes de que traigan las reenforcaciones. ¿Puedes combatir la buena batalla? Voy a cumplir tu comandante. Dejaremos que los enemigos y objetos del entorno no tienen afinidad con algún elemento. No se muestra en el retrato. ¡Tazajealo! ¡Tazajealo! ¿Qué dice por aquí? Verás que el elemento metal es efectivo contra el elemento de la naturaleza. Ahora los causa daño crítico. ¡Tazajea! Muy bien, muy bien, lo hiciste muy bien. Bastante bien, bastante bien. Los puntos de interés siempre se marcan en la miniatura para enseñar a los lugares donde encontrarás a los primeros bandidos. Porque seré tu amante bandido, bandido. Hola, bandido. Ah, por último. Puedes proveer un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. Un enemigo. ¡Tazajealo! 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 ¡Ahí! ¡Oh! ¿Cómo viste eso, mi amor? ¿Cómo viste eso, nene? Veamos la batalla más de cerca. Vea nada más ese tasajeamiento que estamos manejando. ¡Pero dale, mi amor! ¡Dale! ¡No te detengas! ¡Uh! Y así... Y así fue como el fedelobo se hizo asesino. Y hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Mira como que el fedelobo no deja dar los golpes a gusto, ¿no? Como que... ¡Ah! 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 ¡No, fedelobo! ¡Déjame atacar! ¡Déjame atacar! ¡Déjame atacar! Está bien. Ahí se vienen más enemigos, nene. ¡Ah! ¡Qué puñal me salió! ¡Para eso me gustabas! ¡Papuñal! Te superan el número enemigos de fuego, así que toca usar la cabeza. ¿Has pensado en cambiar de posición para darle a ambos con una carga? Mantén pulsada mayúscula para... Después de... Ok. Ok. Eh, no entendí. Me tengo pulsada mayúscula para pleno movimiento al marcador. ¡Ah! Ok. Ok. ¿Pero dónde está la tecla? ¡No la encuentro! ¡No la digo, gente! ¡Ayúdenme! ¡Ehm! ¿No sería la Q? Es más bien esta, ¿no? ¿No sería como que por aquí? No, no, no. Es que no le doy. ¡Ah! Ok. Aquí le damos, ¿no? Y después de aquí... No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Y después de aquí... Ok. Eso me late. Ok. Ese es el movimiento número dos. Pues... Venga, vamos a darle... Para pleno movimiento al marcador. Después sin utilizar mayúscula. Pleno una carga del escudo que... Ok. Aquí, aquí ya está, ¿no? Si quieres despejar la cola, puedes hacer clic en el botón de más a la derecha. Ok. Play. Tomen esto, malditos. Tomen esto, malditos. Oye, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no das tu carga, mi amor? No. Ah, no... Bueno. Más o menos. El federal es medio imbeciloide. Ya, ya, ese pudo. Sí se pudo, de todas formas. ¿Por qué no lo hizo? Si, según yo, lo hicimos bien, ¿no? Oh, ese tipo, vaya, que es... Abusado. Y... Te encontraste con la muchachona. Cuidado, se acercan enemis. Sí, es lo que estoy viendo, nena. Vamos a darle. No, perdón. Sí, vamos, vamos a darle. Vamos a darle. Toma esto. Dice, verás que lo naturaleza es nutrar contra el agua. Mientras dejemos que esos dos se peleen. Nuzala y el bandido se hace el daño normal. Venga, nene. Dale. Dale a este muchacho. Dale a este muchacho. Dale. No, ya no tienes oportunidad, nene. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Por qué no podemos encontrar un enemigo educado? ¡Tienes vuelto, hermano! Voy a lanzar un sermón con mis brazos Muy bien, ustedes dos ataquenle a ella Mientras tanto, voy a seleccionarte a ti, nene Voy a seleccionarte a ti Y voy a utilizar mi habilidad especial O de United States No, 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 no Esta bórrala Ah, mira, si es que la vez pasada lo planeé mal Bueno, este, tú vas a ir para acá Y vas a aplicar tu habilidad especial Aquí Órale, órale Y después, tú, nena Tú, nena Tú vas a ir Pues, básicamente, les vas a tirar desde lejos, vaya A ver si me salió ¡Ja! ¡Qué estúpido soy! ¡No sirves, fidelobo! ¡No sirves! A ver, compita, tú vete a ayudar aquí, tu compadre Muchachona, tú tírala acá Tírala a este muchacho, tírala a este muchacho Bueno, más o menos ya vieron cómo sirve esta onda, ¿no? ¡Has ganado! Lo que está diciendo, eh, el reto de decir Los campeones celebraron Yendo a tomar muchas cervezas Y depositándole a Fedelobo Diez mil varos cada uno Así dijeron, así dijeron Pero bueno, gente Hasta aquí dejamos este bonito y hermoso gameplay ¿Les gustó? ¿No les gustó? Pónganmelo en la parte de los comentarios ¿Les llama la atención? ¿No les llama la atención? La fecha de lanzamiento Se las pongo también en la parte de la descripción Para que puedan saber un poquito de más Sobre el juego, ¿no? También te pongo Lo que el juego necesita, los requerimientos de tu PC Para que puedas correrlo a gusto Y sin problemas, ¿ok? Bueno, pues ha sido todo, gente Espero que les haya gustado Y espero que les guste también la variedad Que le estamos metiendo al canal Gracias a este tipo de juegos Nos vemos Bueno, pues ha sido todo Muchas gracias Bye